Medellín, todos por la vida. Mi nombre es Ramiro Guzmán, soy de la Ciudad de México. Vengo con un grupo de estudiantes de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y pues venimos a conocer justamente a Medellín, particularmente por el crecimiento que ha tenido, el desarrollo, cómo han podido revertir toda la inseguridad que tenían de hace más de 20 años y pues que nosotros quisiéramos en algún momento poderla aplicar en nuestro país dadas las condiciones actuales. Y de este pabellón particularmente me parece un reflejo inequívoco de lo bien que se está pensando a involucrar a toda la gente, a conocer la ciudad, a conocer su ciudad, a conocer los trabajos que se están haciendo para que también ellos intervengan, que creo que es un ingrediente importante para cualquier desarrollo urbano. Medellín, todos por la vida.